con decirles que no tenemos los médicos que requiere el país. Estos arruinaron todo, ocasionaron el que no tengamos médicos, que no tengamos especialistas, porque querían privatizar la educación y empezaron a poner obstáculos en las universidades, en las escuelas de medicina, de enfermería, y para poder entrar, ingresar a una escuela, a una facultad de medicina, era muy difícil. Presentaban examen mil y acertaban a cien, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Hacen 120 preguntas y deciden por anticipados cuántos van a entrar, y eso cuando es legal, cuando no hay recomendados. Y cuando es legal, dicen, de 120 preguntas, como tenemos nada más cien espacios, vamos a admitir a los que contesten bien 118, de las 120. El que contesta bien 117, ya no entró, lo siento, pero tú ya no entraste. Lo vinieron haciendo, se repitió esto por años, y el resultado es que ahora no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que necesita el país, porque lo que buscaban era ayudar a la privatización de la educación, que estudiara el que estuviese para pagar, colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, es su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Eso se les olvidó. Y entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, creció la matrícula de las escuelas privadas, de las escuelas de medicina, de enfermería, pero llegó el momento en que se estancó, ya no hubo más crecimiento, porque ¿de dónde saca la gente para pagar colegiaturas, por muy barato, de tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos? Sí, a veces un trabajador gana cuatro mil, cinco mil pesos, un padre de familia, una madre de familia. Entonces, ahora tenemos que enfrentar esto. Hoy en la mañana en la conferencia hablé de que si es necesario, vamos a crear, y desde luego que es necesario, una universidad para tratar sólo la formación de médicos y de enfermeras, una universidad nacional para las ciencias médicas.